Bueno Dani, listo ya preparando lo que va a ser el equipo para enfrentar a Altos no Sapla. Sí, sí, yo creo que nos venimos de una semana buena, de una semana por ahí medio complicada, después de perder el clásico así, pero bueno, todo se sale, se olvida y hay que salir el domingo a conseguir los tres puntos, que es lo que necesitamos. Este torneo es medio irregular, o sea, perdés 4-0 y por ahí ganando te prendés de nuevo arriba en la pelea. Sí, sí, porque es una zona de poco equipo, entonces no se te escapan, por supuesto que nosotros estamos muy dolidos como todo por perder un clásico y encima por perderlo así, más allá de que uno analiza el partido en frío y sabe que el equipo tuvo llegada, pero no es excusa, perdimos 4-0, entonces duele y duele mucho, así que por eso te digo, esta es la revancha el domingo en nuestra cancha, con un rival que también te complica, pero que nosotros vamos a tener que hacer todo para tratar de ganarlo. Lo importante también es el apoyo dirigencial de lo que es el cuerpo técnico, de la gente. Sí, sí, eso es importante y igual nosotros lo sabíamos, sabemos de que desde un principio estos dirigentes y este grupo con el cuerpo técnico estamos trabajando para clasificar, que es el objetivo nuestro. Hoy el próximo objetivo es ganarle a Sapla, así que... Y lo de la gente sabemos, uno puede tener bronca o no, porque a nadie le gusta perder un clásico, pero así todo yo creo que la gente apoyó, fue a la cancha el partido en el clásico y eso es lo bueno para este equipo. ¿Y qué te esperás para el domingo con respecto a la gente? ¿Cuál va a ser el ánimo con el cual va a venir? ¿O qué le dirías a la gente para que venga? No, la gente viene, apoya, uno sabe que apoya a su manera, con bronca o no, pero el jugador tiene que estar preparado para todo, tiene que estar preparado para las críticas, para los alientos, para los insultos, así que por eso hay un plantel de jugadores grandes que van a entender y sabemos que lo importante es ganar, tratar de sumar de a tres y para eso vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo se le tiene que jugar a Sapla, que es uno de los equipos por ahí futbolísticamente más flojos, de lo que se pudo ver más que nada? Sí, es un equipo complicado, yo creo que te complica más de visitante que en su propia cancha, entonces yo siempre digo que a todos los equipos les gusta venir y jugar en esta cancha, tratar de hacerlo de la mejor forma, te corren por todos lados, entonces nosotros tenemos que tener el temperamento y la personalidad para sacar esos partidos adelante, así que va a ser difícil, yo no digo que va a ser fácil, pero nosotros tenemos que tener la tranquilidad que tenemos 90 minutos para ganarlo. Gimnasia tiene nombre, tiene historia y justamente todos los equipos vienen a jugarle, más allá de la situación en la cual estés, vienen a jugarle todo por el todo. Sí, sí, yo por eso digo, o sea, Gimnasia es un rival que todos quieren vencer y más el arranque que había tenido, así que hoy quizás estamos un poco más bajo en la tabla, pero como vos decís, estamos cerca en punto y nosotros queremos sí o sí estar en el lote de los clasificados, así que el domingo, como te digo, es la revancha nuestra y la queremos agarrar. Listo. Listo.